El Teniente de Arcade Delegado de Comercio y Mercado, David Ramos, ha mantenido una reunión con la Directiva de la Asociación de Comercio Ambulante Fénix con el objetivo de mejorar todos los relativos a los mercadillos que se celebran en el municipio, en especial el que tiene lugar cada domingo en el recinto ferial elegido. En esta toma de contacto, los comerciantes han aportado distintas ideas con las que mejorar todos los relativos a los mercadillos. Explicó Ramos que la Directiva de Fénix le ha trasladado distintas peticiones, opiniones y mejoras, cuestiones que se han comprometido a estudiar y a poner en práctica en función de su viabilidad. Preciso le dir que entre estas peticiones se encontraba la modificación de la ordenanza actual de mercadillos.